Jueves, y estamos acá en esta novena de Pentecostés Yo he vuelto a la temporada de Poncho Que hace el juego con la Sultana Y es tucumano Ya me parecía que yo tengo el Poncho salteño Estamos en crisis, ¿no? Ah, sí Porque tenemos el control Y se nos acaba la pila Y estamos de él, y cambiamos pila Y no podemos apagar Y queda la lucecita prendida Y no sé cuánto gaste Y después, no sé No sabemos que se apaga en algún momento En algún momento se apaga, porque a la mañana está Yo creo que tendría que pensar, vos Tenemos que hacer un estudio a ver a qué hora se apaga A la noche, cuando lo queremos apagar Al día siguiente encontramos que ya está apagada En algún momento En algún momento se apaga Pero nosotros lo jueves, hacemos la catequesis Del Papa de la oración Y el número 26 habla de la oración Y la Trinidad Con especial insistencia en el Espíritu Santo Ah, en el Espíritu Santo Claro, estamos con celebrar Pentecostés Y dice algo muy lindo, ¿no? De la lucecita Hablando de las cosas que se apagan Y no se apagan Sí, porque el Papa en la catequesis Nos habla del Espíritu Santo Como el don que nos da Cristo Y ese don que anide en el corazón Hay que mantenerlo encendido Como la lámpara El modo de mantenerlo encendido Dice el Papa Es justamente la oración A veces esa oración que pasa desapercibido Por muchos Hay personas orantes Que mantienen encendida La llama del amor de Dios A través de la oración Y por eso Como es un don No lo podemos solo adquirir Lo podemos pedir Pero Él viene Y Dios nos regala El Espíritu Santo Pero la oración recurrente En este tiempo es Ven Espíritu Santo Ven, ven Y eso Es lindo mañana por ahí Si Dios quiere esta noche Viene el Padre Fabián Y vamos a tratar Iluminará Pero yo quiero Hacer una denuncia Porque el Padre Está muy contento Con el poncho Con su poncho Y hace el movimiento que haces Que el Padre se abriga Así se abriga Pero cuando haces así Me echa un viento a mí Yo le digo Mirá Padre No estamos todavía En el centro O estás calentito O bueno Nos llena de viento Pero que interesante ¿No? Viento Pero al mismo tiempo calor Claro Como en el Espíritu Santo Entre el viento y el fuego Casi como caloventores Que tenemos Es lindo cuando hay viento Hay movimiento Pero es bueno cuando hay calor Necesitamos ambas cosas ¿No? Si Y el Espíritu Santo Da ambas cosas O sea Me parece que Yo te voy a pedir por favor Que te abrigues Pero no hagas Que no enfríes al resto No enfríes al resto Porque así no hace el Espíritu Santo Buen jueves Y sigamos esperando El Espíritu Santo Saludos